Ahora vamos a ir con el estudio 9. Cuando agarramos los datos así en crudo, eran así. Eso era, hacía una georeferenciación automatizada. Lo metía a una base de datos y tomé los resultados sin pensar. Esto es alguien que conoce la geografía, no sabe nada de la enfermedad en particular o los casos particulares, que se sentó entre 5 minutos y una hora en cada uno de estos puntos a echarle ojo y intentar georeferenciarlo. Eso fui yo que lo hice y quedamos con diferente distribución de puntos. Y luego tengo un ex estudiante que cuando salió de mi laboratorio se fue a Centers for Disease Control en Atlanta y pasó año y medio solo georeferenciando las cruces amarillas. ¿Qué hizo? Fue a los reportes originales de cada caso. Los casos venían de hace 40 años, pero venía así en letra de mano y él tuvo que traducir cada uno, encontrar la información geográfica, ver toda la consistencia. Entonces esos puntos son asustadores en la cantidad de trabajo que costaba. En un mundo ideal no va a hacer diferencia. Yo pensé, introduce ese error, como por ejemplo, estos puntos, ¿sí? Que no se confirman con buenos datos. O este punto que está casi en el desierto de Sahara, que no se confirma. Entonces yo pensé, ok, mete ruido y simplemente se dupla un poco. Pero no es así. Ahí está con base en los datos crudos y ahí está con base en los datos cuidados y desarrollados con mucho cuidado. Y básicamente puedes ver que eliminamos algunos casos de credibilidad. Pero puedes ver que hay diferencias geográficas y eso asusta. Es decir, usando los datos buenos, nos sube el aprecio de riesgo en el oeste de África y baja en el centro de África. Bueno, eso fue un ejercicio que a mí me enseñó mucho. Ahí les voy a mostrar uno de sus florecitos. Otro virus, esto es un adenavirus y es muy famoso en el oeste de África. Se descubrió en Nigeria, pero se ha estudiado muy bien en Sierra Leona. Bueno, salió esta publicación que es modelaje de nicho, pero ahí está su mapa. Ahora, algunos de ustedes me parece que ya tienen experiencia con estas cosas, deben de estar preocupados, simplemente viendo el mapa. Yo quisiera que ustedes pudieran como ver la literatura con ojo crítico. A ver, ¿qué estamos viendo que nos debe de preocupar? Ellos dan esta escala, rojo es lo más serio. ¿Sí? Cuando yo vi esto, yo vi que tiene una distribución rara, distribución disyunta. Yo vi que no hay grandes extensos de rojo fuerte que no sean documentados. Es decir, tal vez lo rojo va solo donde tienes puntos. Y rara vez conocemos una cosa así de bien. También debe de preocuparse de eso. Cualquier bioteógrafo va a decir qué. Y esos puntos en el norte. Entonces yo vi este artículo y yo pensé, ah, algo está mal. Entonces, esos son todos los puntos que ellos tenían. Hay muchos casos en Nigeria. Hay casos en Sierra Leona, Guinea y Liberia. Pero hay muchos porque un amigo mío, un colega mío, tiene un área de estudio ahí. Y ellos activamente van a las clínicas y detectan casos. Cosa que en todo esto no se hace. ¿Ok? Entonces luego, luego estoy pensando, ah, estos colegas que hicieron este artículo no controlaron por el sobremuestreo aquí. Y tal vez sobremuestreo aquí. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, impusimos un diagnóstico de calidad. Si aislaron un virus y lo secuenciaron, están seguros de que es, eso es un nivel excelente. Bueno, si era de estudio serológico o cosas así, mediano. Y luego, hay las cosas de que mi colega luego habló ayer. Bueno, esos son los que son de buena calidad. Y luego, luego pueden notar que esto, y esto, y esto, y esto, y esto, no son confiables. Era un compás en evidencia parcial. Y luego hicimos otra cosa. ¿Se acuerdan de lo de la sobreconcentración? Es como tres cuartos de los casos conocidos vienen de esa zona. Entonces, hicimos un sobremuestreo. Entonces, les voy a mostrar el efecto de controlar la calidad de los datos, de balancear la densidad respecto al sobremuestreo, y también voy a mostrarles el efecto de balancear o pensar bien los errores. Que un error de condición no es igual a un error de condición. Entonces, eso es el efecto de comprobar la calidad del diagnóstico. Todo esto en azul era subapreciado en su artículo. Todo esto en rojo, tal vez sobreapreciado. El efecto de reducir el sobremuestreo aquí y aquí, otra vez, era de reducir el aprecio del riesgo de esa enfermedad ahí en el norte. Y el efecto de controlar la calidad. Otra vez, si son errores azabuzos, yo pensé que simplemente van a nublar la vista un poco, pero no van a cambiar la vista. Eso es lo de lucir sobremuestreo, lo de balance de errores. Entonces, su mapa y mi mapa final, esto no es ausencia de riesgo, es ausencia de muestreo. eso es una vista mucho mejor del riesgo de esa enfermedad. Ok, simplemente esto era para darles una prueba de algo muy diferente. Si no hablaba yo de enfermedades, íbamos a pasar todo el rato hablando de biodiversidad y conservación. No podemos seguir, no podemos seguir, no podemos confiar en ese concepto en la situación de enfermedades. Yo pensé que los retos de los datos son bárbaros y yo pensé que los retos de los datos son bárbaros y yo pensé una razón por la que entré en el campo de epidemiología es que pensé que iban a tener mejores datos. Damos el ejemplo de biodiversidad como su idóneo para ellos y básicamente a dónde vamos es una nueva versión de lo que ahorita se llama epidemiología espacial. Bueno, solo un último comentario, para darles el ejemplo GIF. Focus on making biodiversity available for scientific research, conservation, and sustainable development. Les voy a dar una cosa del gobierno de mi país. Es mi país solo si Obama gana y la izquierda. Pero esto es el presupuesto nacional dividido por ministerios. Ese azul ahí es el departamento del interior que incluye Fish and Wildlife Service, National Park Service, todo eso. Eso aquí es Health and Human Services. Creo que eso queda claro. Lo mismo sería en México, lo mismo sería en donde quieras. Cuando queremos, obviamente nos fascina la biodiversidad, pero cuando queremos promover una iniciativa, puede ser Conadio aquí en México, puede ser GIF, puede ser IPES, el nuevo en el campo. La iniciativa que quieras. Nos interesa la biodiversidad. Pero si solo levantamos la bandera de conservación y uso sustentable y todo eso, eso es su fuente de apoyo. ¿Veis? La National Science Foundation está aún peor. Está ahí. ¿Ok? Hasta... ¿Dónde está IPA? Environmental Protection Agency es uno de esos. No es grande. Pero si podemos llamar la atención de salud humana, cosas así, tenemos posibilidades de apoyo o de interés o de financiamiento mucho más grande. Bien, con eso. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.